Música Vamos a ocupar una leche evaporada, una leche condensada, puede ser de la marca que ustedes encuentren Media taza de leche, una cucharada de vainilla y media taza de azúcar También ocuparemos una barra de queso Philadelphia y este tiene aproximadamente 8 onzas Lo que son 226 gramos y un refractario de su preferencia Y también ocuparemos 3 huevos Cuando vemos que ya quedó así como un caramelo no quemado Se lo vamos a agregar a nuestro refractario, lo vamos a mover para que agarre en todo Recuerden que la cantidad del caramelo es de acuerdo como ustedes quieran Pueden utilizar también una taza para que se haga más Remojamos el traste donde hicimos el caramelo en agua fría Para que cuando lo vayamos a lavar no se pegue el azúcar Vamos a agregar a la licuadora la leche evaporada El queso Philadelphia La vainilla La leche condensada Y la leche de vaca Vamos a licuar Se la vamos a agregar a nuestro caramelo Vamos a taparlo con un papel aluminio Voy a ocupar un traste más grande Le voy a poner agua y adentro voy a poner el traste del flan Lo vamos a poner al horno por aproximadamente una hora a hora y media Estuvo más o menos como entre dos horas y dos horas y media En el horno a 380 Fahrenheit Y bueno, cuando lo saqué la consistencia no era así muy dura Entonces lo que hice fue sacarlo y dejarlo que enfriara Entonces como verán ya se hizo Ahora lo que voy a hacer es meterlo al refrigerador entre unas 3 y 4 horas A que esté completamente frío para que yo lo pueda desmoldar y no se rompa Entonces ahorita lo voy a guardar al refri Y ya les estaré mostrando cuando yo lo desmolde Como les había dicho ya el refri terminó de hacerse la consistencia dura Como se darán cuenta ya está para desmoldar Y bueno, acompáñenme a desmoldarlo Voy a poner el plato encima de él Y vamos a dar vueltas Rapidito Esperemos haber tenido suerte chicas y no se nos haya roto Y bueno mis hermosas Pues este es el flan Miren No se partió nada Espero que les haya gustado la receta Compártanla, suscríbanse si aún no lo han hecho Y pues déjenme sus comentarios ahí abajito Regálenme un like Y bueno yo me despido de ustedes Esperando que les haya gustado esta receta Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye